Música Acá comenzamos nosotros, ¿cómo están? Buenas noches, acá estamos, en el vivo de la pantalla de Canal 4 para toda la ciudad de San Genaro. En esta noche ya agradable, donde al fin ha bajado de forma considerable la temperatura, casi 40 grados de sensación térmica esta mañana y esta tarde, y bueno, por esta tardecita con el viento, con algunas lluvias, ojalá por la noche sí se den las verdaderas precipitaciones que tanto se necesitan por estos momentos. Pero está bueno arrancar así ya con un poco de aire más fresco del que veníamos teniendo. En un ratito estaremos charlando con el intendente de la ciudad, Gastón Marconcini, también con la profe Vane Suárez, estuvo dialogando Andrés por la vuelta a la actividad del folclore. También estaremos conociendo la historia de los cazadores de paisajes, porque ayer hicieron en San Genaro Gaboto, entre otros recorridos que vienen realizando en este último tiempo, y en bicicleta. Además, algunas imágenes del gran sorteo de bomberos voluntarios del pasado viernes aquí, en el estudio del canal. Otras informaciones varias, pero como hay mucho, vamos a los datos del tiempo. Cielo nublado, la temperatura actual es de 28 grados. Asociación de Cooperativas Argentinas Productores trabajando para productores Más de 140 cooperativas asociadas Más de 50.000 productores Comercialización de productos agrícolas Comercio exterior Insumos agropecuarios Asociación de Cooperativas Argentinas Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina La tecnología nos conecta La tecnología nos conecta La tecnología nos une Banco Credit Coop Cooperativa La banca solidaria Agricultores Federados Argentinos SSL Brinda los mejores productos y servicios Sumando valor a la producción Descubra los beneficios De la cooperativa En el centro cooperativo Primario Más cercano Empezamos Empezamos Me estaba apuntando Aquí lo empató River faltando algunos minutos Por Copa Libertadores Partido de ida River Con un atlético paranaense disminuido Gran cantidad de casos positivos De coronavirus en su plantel Bueno River Está igualando uno a uno En los minutos finales Si no me equivoco Juega luego Racing Mañana va a estar jugando Boca Pero vamos a saludar ahora Al intendente de la ciudad Gastón Marconcini Bueno Gastón ¿Cómo va todo? Buenas noches Hola Santiago Buenas noches ¿Cómo estás? Bueno Gastón Ha dado un poquito de respiro El tiempo por estas horas Sí Lamentablemente No llovió mucho Y bueno Ha hecho un poco de daño Especialmente En lo que nosotros conocemos Como el acceso a la Virgencita En este momento Están trabajando Los empleados municipales Se cayeron Cinco álamos Están Bueno Está cortado el acceso Así que bueno Si alguien transita En el transcurso De la próxima hora Que tenga Con mucho cuidado Porque están trabajando Los municipales Con la colaboración De la policía De la comisaría Sexta Van a tratar De sacar Estas cinco árboles Que se cayeron bien Sobre el acceso De la Virgencita Importante Gastón Lo que mencionás Para que todos Del otro lado Tomen los recaudos Gastón Consultarte primero Están muy contentos Desde la Muni Por lo que fue El trabajo Del sorteo Del banco de tierras De hace unos días atrás Sí La verdad que Un trabajo extraordinario Agradecer a todos Los que hicieron posible Esto Desde el equipo técnico Del canal 4 Bueno que permitieron Hacer la transmisión A toda la gente De la unidad ejecutora Que trabajaron muchísimo Durante muchísimos días Y bueno La verdad que El objetivo Santiago Era que Fuera transparente Que la gente Pudiera ver El sorteo Que pudiera Ver que todos Estaban inscritos Estaban participando La verdad que Fueron Los últimos días Fueron días muy intensos Porque El objetivo Que perseguíamos todos Era que Bueno que la transmisión Saliera bien Y que toda la gente Pudiera quedarse Tranquila De la transparencia Del sorteo Todavía No sé si Bueno Yo no tuve tiempo De ver Pero Se van a publicar Las listas Con los ganadores Si no Se hizo hoy Se hará mañana O pasado Más tardar Pero hay algo Que tiene que quedar En claro Santiago Que los ganadores Van a quedar Supeditados A un análisis De la unidad De ejecutora Es decir La unidad De ejecutora Si advierte Alguna irregularidad Con los requisitos Puede desadjudicar A los ganadores Y pueden ahí Es cuando pueden entrar El primero O el segundo Suplente En cada uno De los lotes Esto bueno En la publicación De la muni Se va a aclarar Bien Yo lo dije Durante el transcurso Del sorteo Pero lo recalcamos Siempre Para que Hay gente Dice Yo salí Primer suplente Bueno A ver Hasta que La unidad De ejecutora No analice Punto por punto Cada uno De los ganadores No va a estar La adjudicación Definitiva De ninguno De los ganadores Esto que quede claro Santiago Gastón Bueno Esto también Lo habían aclarado Previamente Ustedes Te llevo a otra situación Que refiere a la planta De reciclaje ¿Cuál es la situación allí? Bueno Están haciendo pruebas Ahí están los chicos Trabajando Muy entusiasmados Con Bueno Con este Con esta apuesta Con esta prueba Que están haciendo ahí En la planta De reciclado Todos sabemos Santiago Que lamentablemente Seguimos a la espera De La prensa De alta densidad Una prensa De alta densidad Que La verdad que Bueno Si me das Un minuto Cuento rápidamente Lo que pasó El Ministerio De Medio Ambiente Envió los fondos A la Municipalidad De Coronda Para que la Municipalidad De Coronda Los compre En nombre Del Consorcio Gilsu ¿Por qué pasó esto? Porque el Consorcio Gilsu En ese momento Todavía No tenía La presionería jurídica Y lamentablemente Hoy Estamos esperando Que desde El Consejo De la Ciudad De Coronda Nos habiliten A nosotros Como Consorcio Gilsu Como única planta En el departamento Que existe Que está en marcha Que podamos tener Esta Prensa Alta densidad Que es lo último Que nos falta Santiago Para tener Todo el equipamiento Necesario Para poner en marcha A full Esta planta De reciclado La primer planta De reciclado Del departamento San Jerónimo ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué San Genaro Está como está? Porque los fondos Que se han recibido Del Del Ministerio De Medio Ambiente Fueron aplicados A la planta De Gilson No se desviaron Los fondos Como ha pasado En otras municipalidades Y como pasó En nuestra municipalidad Este En algún momento Que se han recibido Importantes fondos Tanto de Nación Como de Provincia Y sin embargo No se aplicaron Al consorcio Nosotros Perdón A la planta Nosotros El 100% Como corresponde ¿No? No debería ser Una hazaña Sin embargo La única planta Que está en marcha Del departamento San Jerónimo Es la planta De San Genaro Por esto que yo te digo Todos los fondos Que recibió La municipalidad De San Genaro Se aplicaron A la planta Del reciclado Bueno Y hoy Tenemos los frutos No sé si ustedes Estuvieron tomando imágenes Estamos viendo Casualmente aquí Y ya rápidamente Con las imágenes De trabajo Pero bueno Lamentablemente Necesitamos Esta prensa De alta densidad Para poder Tener todo el equipamiento Necesario Y para empezar A reciclar Y algo más Que me permitís Santiago Contarte Es que Estamos trabajando Con una ordenanza Que yo pensé Que iba a salir Sin ningún inconveniente Una ordenanza Para reciclar Neumáticos Lo bueno de esto Es que bueno No solamente Deja de haber Neumáticos Esparramados Por toda la ciudad En todas las gomerías Neumáticos Que no sirven más Santiago No es que Son neumáticos Que sirven Sino que además También prevenimos El dengue Estamos entrando A una época Donde empieza A haber dengue Eso es lo importante De tener este centro De reciclado Además que es un centro De reciclado regional No es que solamente Vamos a reciclar Las cubiertas De nuestra ciudad Sino también Las de la región Pero bueno Lamentablemente Desde el consejo Desde la oposición Bueno Lamentablemente Como siempre digo No se ha aprobado Tal cual se había enviado La ordenanza Y la ordenanza Necesario Que salga Tal cual se envió Porque es una ordenanza Modelo Una ordenanza Tipo Se ha aprobado Se ha aprobado Así tal cual En la ciudad De Coronda Y nosotros En San Canario Bueno Hasta el viernes Estábamos a la vuelta Con esto Había habido objeciones Desde el ejecutivo Tuvimos que vetar Una reforma Que habían hecho Los concejales De la oposición Pero la tuve que vetar Porque la ordenanza Esa es una ordenanza Tipo modelo Que tiene que ser Aprobada Tal cual La envía La empresa Que se dedica Al reciclado Pero bueno Yo tengo confianza Que también saldrá esto Y es importante Que esté en marcha Este centro de reciclado De neumáticos Gastón Lo último que te consulto Refiere a la cultura ¿Están pensando En hacer un ciclo cultural Aquí en la ciudad? Sí En realidad Santiago Hace rato Que venimos pensando en esto Lo que pasa Que estábamos esperando Que la cooperativa Bueno Instale la fibra óptica Ahí en el Museo Vitorio Para poder hacer Las transmisiones en vivo Que realmente tengan calidad Y que lleguen Como corresponde a la gente Tenemos muchísimos Artistas locales De primerísimo nivel Así que el objetivo Es Prontamente Poner en marcha El Museo Auditorio Que está Muy lindo Y poder disfrutar En vivo De nuestros artistas locales Gastón La última ¿Va a venir el senador Diana Por estos días Aquí a San Genaro? ¿Hay conocimiento? Bueno El senador Diana Estuvo aislado Durante algunos días Estuvo en contacto Directo Con un Con un contacto Con un Caso positivo Y bueno Por eso estuvo Aislado Durante 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 14 días Pero está Bueno Tiene que venir a San Genaro A entregar Algunos subsidios Así que bueno Seguramente Ni bien En las condiciones Va a estar Nos va a estar visitando Como lo hace habitualmente Gastón Te agradezco Un abrazo grande Te mando un abrazo A vos y a todo el equipo técnico El intendente Gastón Marconcini Está charlando con nosotros Hacía referencia A lo que fue Erick ¿El jueves fue lo del Banco de Tierras? El jueves Bueno Que fue transmisión en vivo A la pantalla de Canal 4 Y con esto voy A lo que fue la gran transmisión También del viernes por la noche Pasada las 22 horas El sorteo Anual de bomberos voluntarios Primero vamos A un fragmentito Donde se conoció A la ganadora El premio mayor Para destacar El gran trabajo Que han hecho Todos en escena No va más Número No A ver Esperá Ahí está Mirá El 395 Los tres números finales De mi número de teléfono 395 395 Está vendido La persona que lo vendió No está acá Bien Perfecto Cristian A ver ¿Quién lo vendió? Julio Pucheta Pucheta Julio Palomé lo vendió Julio Palomé Sí Julio debe estar sabiendo Quienes le compraron a Julio Tenía el 395 Debe estar saltando Esta persona Él o ella 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 Como el tema La que llamaba amistad Ella Ahí está Bien No canto yo porque Digo Calle 25 de Mayo Vamos a la zona este Sí Calle 25 de Mayo Calle del Club de Leones Claro La calle de ingreso Al barrio San Cayetano Claro Y ya al 200 Al 200 Bien barrio San Cayetano Si mal no me equivoco Va hacia abajo Perfecto Ya debe estar festejando Ahí está Mirá Hugo dijo Ya debe estar festejando 200 mil pesos Arranca el fin de largo En contexto De pandemia 200 mil pesos A la cuenta De 3 2 1 ¿Quién es la ganadora Del premio máximo Bono 2020 De bomberos Voluntarios? Yamila Palomés Fuerte el aplauso Para Yamila Palomés El aplauso para Yamila Las felicitaciones A todos los ganadores Que ya lo encuentran En todas las redes sociales En los portales También de nuestra ciudad Y de la región Bueno La referencia a destacar El gran trabajo Bueno De Mario Como siempre En la conducción De todos Los integrantes De bomberos Su jefe De cuerpo activo Cristian Verdaro Presidente Rubén Marinelli Osvaldo Cabello Integrante de comisión Bueno Carlos Itelangelo Como escribano Estaba también Andrés Bianchi Hugo Ruiz Bueno Todo el equipo Que estuvo aquí Las felicitaciones Para la comunidad Bomberil Un bono más Un premio más Que se queda En la ciudad Por suerte Y bueno Ya también contarles Que está a la venta El bono de contribución 2021 Pero bueno Estaremos en los próximos momentos Seguramente con más detalles Felicitaciones a los ganadores Felicitaciones a bomberos Por el gran trabajo Felicitaciones a bomberos Felicitaciones a bomberos Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Studio Lambertucci. Teléfono 44-8754. La tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415. Superintendencia de Seguridad de la Nación. 0800-666-8400. www.ssn.com.ar Regresamos aquí. Un beso grande para Estela, para Luis, allí para Estela y Gigi Toledo, que bueno, que todas las noches nos siguen. El cariño bien grande para ellos y bueno, el agradecimiento como siempre por la compañía. Ha vuelto el folclore, ya hay actividad, ya se dieron los primeros ensayos y Andrés estuvo charlando con Vanessa Suárez. Muy bien, nos encontramos aquí con la profesora Vanessa Suárez del Cuerpo de Baile Semillas de mi Tierra, con lo que tiene que ver, ¿no? En estos tiempos de pandemia por COVID-19 que estamos atravesando, pero esas ganas de haber retomado en los últimos meses, podemos decir las últimas semanas, más precisamente, lo que es el amor por la danza. Bueno, y basta con dar el ejemplo, ¿no? Con las clases que se han retomado. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? Hola, Andrés. Buenas noches. Sí, la verdad que sí. Un año bastante complicadito en el tema de, en general, de la pandemia. Es un cambio de vida para todos. Y bueno, de a poquito es como vamos retomando un poquito el hilo. Sin lugar a dudas que la pasión enciende al bailarino o bailarina, en tu caso, ¿no? Y tiene que ver justamente por ese amor a la danza. Sí, sí. Es más, los chicos hace un tiempo largo, cuando ya habían empezado a habilitar algunas cosas, me habían dicho de empezar y, bueno, yo no me quise arriesgar por cómo estaba la situación. Me parecía que no era el momento. Bueno, después se dio un marcha atrás, que no estaba errada la decisión mía. Y bueno, esperé, esperé hasta último momento. Y bueno, cuando ya nos habilitaron los playones, arrancamos esta semana con las actividades otra vez. Muy bien. Ya salió la difusión a través de los diferentes medios aquí de nuestra ciudad. Los días, ¿eh? Donde llevas adelante las clases y, bueno, esperás justamente a la gente que quiera saber mucho más, que se quiere enganchar con nuestra música popular argentina, como es nuestro folclore. Exacto. Y lo bueno de este año que va a ser, porque ya te digo, como no vamos a tener eventos, va a ser tipo taller. Va a ser el taller de folclore de la Academia de Semillas de mi Tierra, los días lunes, en la Plaza San Martín, zona oeste, de 20 a 21 horas por el momento. A lo mejor después, cuando tengamos más gente, podemos extender un poquito más el horario, si no está ocupado el playón en otro horario. Y después, los días miércoles, de 19.30 a 20.30, en la placita del avión. Siempre van a ser en lugares abiertos, obviamente con el protocolo, cada cual debe llevarse su botellita de agua, el barbijo. Y ahí, bueno, los voy a mantener yo con el tema de las distancias y demás. Bien. ¿Se sigue componiendo el grupo de bailes de acuerdo con los bailarines que ya contabas, o de a poquito se va agregando la gente? Bueno, me pasó ayer, me pasó ayer que tuvimos la clase en el playón, de tener el semillerito nuevo. Tengo muchos chiquitos nuevos que han empezado, y bueno, ayer como era feriado también hubo algunas mamás que estaban complicadas en poder llevarlo, pero bueno, de no pasar nada en las otras clases los van a traer, así que tengo un semillerito nuevo, y bueno, los chicos de semillas siguen estando. Una persona muy activa como sos vos, ¿no? De estar llevando y generando la enseñanza de nuestras danzas tradicionales. Me imagino que un año típico, como para el resto de las academias aquí de la ciudad, pero lo has sentido de una manera muy especial, ¿no? Sí, la verdad que sí. Después de lo que vivimos con la fiesta del trigo, que, bueno, es lo que más rescato de este año. Bueno, lo que hicimos nosotros este año en la fiesta del trigo, mira, fue una emoción tan grande para mí, para el grupo, para todos los chicos. Estuvo muy bueno y lamentablemente no lo pudimos salir a mostrar a ninguna parte, porque tampoco hubo eventos, sino ese espectáculo se iba a llevar a las diferentes localidades donde la academia sale a representar a San Genaro. Me parece muy bien. Perspectivas seguramente que no serán fáciles para lo que va a ser el 2021, pero como siempre, ¿no? Este cuerpo de baile con muchas ganas de demostrar realmente lo que siempre está en permanente desarrollo, crecimiento, conocimiento, por supuesto, en cada escenario donde sea llamado. Sí, sí, sí. Siempre tratamos de buscarle cosas nuevas, de ver si podemos tener alguna capacitación. Traemos a los profes a San Genaro o vemos si podemos viajar a alguna parte del grupo y después traerle el conocimiento y poder aplicarlo acá. Así que siempre vamos haciendo cosas nuevas, como nos pasó este año. Bueno, yo el año pasado estuve viajando a Rosario a tomar clases de boleadoras y, bueno, fue más o menos lo que estuvimos presentando en el escenario. Algo también teníamos de conocimiento en Poncho. Bueno, nos quedó pendiente algo de bombo que no pudimos llegar por los tiempos, pero, bueno, son cosas que van quedando pendientes y vamos incorporando como para ir enriqueciendo año tras año nuestras danzas. Recordamos los horarios, entonces, de las clases aquí en nuestra ciudad, Vanessa. Perfecto. Los días lunes, lunes 20 horas en el playón de la Plaza San Martín de 20 a 21 y los días miércoles en la placita del avión de 19.30 a 20.30. Lo mejor, como siempre, para vos y para todos los integrantes del Cuerpo de Baile de Semillas de mi Tierra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias en nombre del grupo, Andrés, porque siempre con las cámaras están siempre acompañándonos y son un puntal muy importante para nosotros. Muchas gracias a vos por esta presencia. Gracias a ustedes. Regresamos, 21 horas 24 minutos. Lo decía Gastón en la entrevista alrededor de las 9 y 10 que estaba una cuadrilla de la municipalidad trabajando en el acceso de la Virgen. Bueno, hace instantes, mientras compartíamos la nota de Bane, me contacté con Marcelo Acosta, con Paste, que me dijo que ya finalizaron el trabajo, que ya se puede transitar, así que poco más de 15 minutos para que el acceso a la Virgen ya esté librado por si alguno tiene que transitar. Ya está del otro lado Ariel Lorenzo, nuestro querido amigo Ariel, integrante del grupo Cazadores de Paisajes. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Bueno, Cazadores de Paisajes son los ciclistas de nuestra ciudad. ¿Unieron San Genaro y Gaboto, Ariel? Es así, es así, Santi. Bueno, ayer, en lo que fue una de las primeras travesías grandes, digamos, porque el grupo de a poco va sumando kilómetros, pero bueno, ayer nos animamos a hacer un circuito de todo el día, digamos, y bueno, fuimos hasta Puerto Gaboto, 142 kilómetros. Un montón. Así que es una prueba importante para el grupo. Bueno, primero Ariel, te pregunto por lo que fue la jornada ayer, arrancaron muy tempranito y llegaron ya por la tardecita. Sí, salimos temprano, 6 de la mañana, ya estaba todo el grupo, así que salimos para Puerto Gaboto, hicimos zona rural, fuimos por San Genaro, Clason, llegamos hasta Clarke, de ahí arribamos a la Ruta 11 para llegar a Gaboto. Ahí llegamos alrededor de las 10 de la mañana, descansando, obviamente, el grupo va parando siempre para ir tranquilo, para llegar todos, llegar todos bien, y bueno, después ahí hicimos un cicloturismo por Gaboto, visitamos algunos puntos estratégicos, descansamos, por supuesto, después fuimos a comer también, porque la jornada era eso también, de disfrutar, en un momento uno disfruta el ciclismo, pero también disfruta la charla, sentarse, relajarse, comer tranquilo. Ariel, porque estoy viendo las imágenes, ¿cuántos eran? El grupo, fuimos 17, partimos de San Genaro y después se nos unió un compañero de Centeno, el que salió un poco más tarde, así que él llegó allá y ahí nos juntamos en Gaboto, y después volvimos los 18, 17 en bicicleta y el apoyo de José Mario Sela en el transporte, en el vehículo, porque fuimos con una camioneta también de apoyo para llevar, por supuesto, conservadoras, hielo, el refrigerio, mochila, liberar un poco de peso, así que el flaco Sela que nos hizo el aguante, que es ciclista también, pero se está recuperando, así que nos hizo el apoyo en la camioneta. Ariel, los vemos en las fotos, calza, casco, guantes no pueden faltar. Sí, no, todo completo, para estas travesías hay que tener todo preparado, Santi, de la ropa, el casco fundamental, sí, llevar todo el equipamiento, además herramientas para arreglar la bici si hay algún percance, el equipo completo. ¿Y cómo surgen los cazadores de paisajes? Y mirá, los cazadores de paisajes fue una idea de Agustina Costa, el famoso conejo, que nos fuimos, fue él, juntando gente de a poquito, nos fuimos sumando, hay muchos que empezamos hace muy poco, y bueno, después se nos sumó el otro grupo que había de ciclistas San Canarino, que ya de hace muchos años. Ya lo más viejos. Claro, sí, sí, que vienen de mucho tiempo haciendo ciclismo, y bueno, nos fuimos juntando, fuimos juntando el grupo, que el grupo, o sea, fuimos 17 en bicicleta, pero el grupo es más grande, Santi, hay algunos chicos que no pudieron ir por cuestiones personales, que no podían ir, otros que recién arrancaron hace poco, entonces por ahí, bueno, no estaban preparados a lo mejor para hacer la travesía, pero bueno, de a poquito vamos sumando todo el equipo, y bueno, surgió como una actividad local y se va agrandando, y estamos, la verdad que estamos muy contentos porque lo que hemos logrado hasta ahora, nos parecía imposible hace un par de meses atrás. Ari, hasta a Joaco Poli se le sumó, qué lujo, qué lindos lo de ayer. Bueno, claro, sí, sí, ese fue el lujo, el lujo realmente del viaje, porque, bueno, de sorpresa fue, así que Ovaldo también lo contactó y lo llevó, y bueno, nos acompañó, por supuesto, el físico de él, fue muy tranquilo para él el viaje, pero bueno, fue a lado nuestro todo el viaje, la verdad que fue también muy lindo estar con él, un sangenarino y un deportista de la elite mundial. Los veo en las redes y pueden seguir incorporando, el que se quiera sumar se llega. Sí, sí, hicimos en redes sociales, Cazadores de Paisaje, ahí nos buscan, nosotros todos los lunes, miércoles y viernes, 7 y media de la tarde, nos reunimos en la estación de servicio que está sobre los semáforos y ese es el punto de partida, el que quiere se suma y vamos todos juntos, no es una competencia, eso hay que aclararlo, Santi, es salir, disfrutar de la bici, hacer ejercicio, charlar, compartir el momento, porque no salimos a hacer una competencia, nosotros salimos a disfrutar el viaje, a hacer ejercicio, así que el que tenga una bici, que se anime, que se sume y de a poquito se va llegando. Yo, mirá, Santi, hace 3 meses no hacía 10 cuadras y ayer me animé a los 142 kilómetros. ¿Y la próxima travesía, Ariel? ¿Ya la están pensando? Y bueno, estamos pensando porque también es importante que aclarar que esto tiene una logística, no es decir vamos y vamos, ¿no? Hubo un grupo que se organizó para ver el tema de comida, otro grupo fue a revisar en los caminos, también antes para ver el tema rural, ¿no? Porque volvimos por ruta, por monje, digamos, por la ruta 11 y después tomamos la 65, pero el camino por tierra, por la zona rural, también los muchachos fueron a ver cómo estaba, así que bueno, estamos pensando a ver si podemos organizar algo medio rápido, porque se viene el feriado del 8 de diciembre, que es lunes y martes, ahí hay un feriado puente, así que si podemos organizar una travesía, seguramente la vamos a estar armando ya para ahí. Ariel, te agradezco, bueno, el saludo a todos los cazadores de paisajes, en su mayoría a todos amigos y bueno, las felicitaciones, y a seguir sumando gente y a seguir sumando kilómetros, un abrazo. Dale, Santi, gracias a vos por el espacio, bueno, les invitamos a todos que se sumen al grupo de Instagram, cazadores de paisajes. Ariel Lorenzo, charlando con nosotros, periodista, amigo, bueno, no hay básquet y con José María, bueno, ahora se divierten con la bicicleta, José María en la camioneta naranja del Chuni, un fenómeno total para mañana, tormenta, inestable durante la jornada, mínima 18, máxima de 29, el jueves inestable o parcialmente nublado, mínima 19, máxima de 28, el dólar 79.75, 85.75, cereales, el trigo 16.670, el maíz 16.000 pesos, la soja 28.373, un minuto lo robo a Mario para decir que el jefe de bomberos, Cristian Verdaro, les cuento, el jefe de bomberos, el sábado a la mañana, me escribió un mensaje preocupado porque habíamos dado 30 grados, 32 grados para el sábado despejado y a las 10 de la mañana lluvia, bueno, después todos vieron el calor del sábado, también el calor del domingo, así que bueno, seguramente mañana habrá lluvias y tormentas, ojalá, se necesitan aquí en la región. Nos vamos, se vienen Mario y Javi con Atre, buenas noches.